El pueblo es sabio y paciente Y ahora mira para ponernos contentos Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso Vámonos para allá, vamos a su encuentro Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro Al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento Al dejar caer su espada y también su pensamiento Vámonos para allá, vamos a su encuentro Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo Bolívar también volvió a liberar a su pueblo Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo Bolívar también volvió a liberar a su pueblo Vámonos para allá, vamos a su encuentro Dicen que viene a caballo Pero trae el agua al drapa Un arsenal de cariño para separar en la patria La patria es una mujer y el regreso para amarla Contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla Y en vez de darle caricias lo que hacen es manosearla Vámonos para allá, vamos a su encuentro Vámonos para allá, vamos a su encuentro Dicen que viene a caballo Pero trae el agua al drapa Un arsenal de cariño para separar en la patria La patria es una mujer y el regreso para amarla Contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla Y en vez de darle caricias lo que hacen es manosearla Vámonos para allá, vamos a su encuentro Vámonos para allá, vamos a su encuentro Bolívar Bolivariano no es un pensamiento muerto Ni mucho menos un salto para prenderle una vela Un niño de Venezuela, tuvo un encuentro con él Puede ser imaginario, pero pudo suceder Y esto lo conversaron Bolívar y el carajito Debajo de un arbolito que se salvó de la quema Debajo de un arbolito que se salvó de la quema No es verdad Simón Bolívar Que al hacer tu juramento histórico en Montesacro No pensaste que tu brazo Hoy se sintiera cansado De tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre Hay razón en lo que dices Yo frente a Simón Rodríguez Juré liberar mi patria Y tal vez por inocencia No la soñé gobernada por indignos de mi herencia Al pueblo tratan de quitarle la memoria Por eso al gringo Henry Clay Quien te insultó en tu vida y en tu muerte Le levantaron una estatua en nuestra patria Y la doctrina latinoamericana Que acrisolaste en tu carta de Jamaica Le han disminuido su esencia patriota y libertaria Si viera el destino de los pueblos que liberó tu espada Su mayor libertad Es la de morirse de hambre Pisoteados por la bota norteña Sobre la que nos alertaste Los Estados Unidos Parecen destinados por la providencia A plagar la América de miserias En nombre de la libertad Hoy acudimos a tu idea visionaria Al antiimperialista pensamiento de tu frente Disculpa que te trate de tu Pero para ser mi libertador Tuviste primero que ser mi amigo Grandioso capitán navegando hacia Angostura Con la cara mojada por el padre río Jamás en la historia de la patria Hubo tantos borrones sobre un papel escrito Y el amor por el pueblo Llevado a tanta altura Y Bolívar sonreído Y lleno de comprensión Le saltaba el corazón Por lo que estaba escuchando Y mirando fijo el niño Del escolar y sin escuela Dijo toma mis escuelas Que hay que jimitear de nuevo Tú te vas de pueblo en pueblo A despertar a la gente Que alcen más y más la frente Para merecer la gloria Y hacer de nuevo la historia Liberando al oprimido Que si el pueblo está dormido Nunca ganará la gloria Bolívar En Virongo Allá por Barlovento Hay una placita con tu nombre Y prohíben visitarla sin camisa Para que veas Que nuestras leyes Las dictan los de Fraga y de Levita En contra de los descamisados Y se olvidan que yo usé camisa prestada Cuando estuve en Santa Marta Y lo peor Es que a mi pueblo Ya lo están dejando sin Bolívar Lo están dejando sin dinero Carajito Sin conciencia, libertador Sin conciencia El pueblo en su engaño Cree que la alta burguesía Va a llevarte flores al Panteón Nacional Cada aniversario de tu muerte Y entonces a que van pequeño compatriota Asegurarse de que estés bien muerto Libertador Bien muerto Y Bolívar sonreíto Y lleno de conferención Le saltaba el corazón Por lo que estaba escuchando El resultado es claro La burguesía es hija de la colonia Y viceversa La opresión está reunida en masa Bajo un solo estandarte Y si la lucha por la libertad Se dispersa No habrá victoria en el combate Que si la lucha se dispersa No habrá victoria popular en el combate Bolívar, Bolivariano No es un pensamiento muerto Ni mucho menos un santo Para prenderle una vela Un niño de Venezuela Tuvo un encuentro con él Oigan sonar sus escuelas Va cabalgando otra vez Oigan sonar sus escuelas Va cabalgando otra vez Collega y lara Están en un sentimiento muerto Y en un sentimiento muerto No habrá ventura Oigan sonar sus escuelas Morales eda ¡Suscríbete al canal! 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 Tir de bombo, color de vino ancestral, viene tu cueca de lucha y de ti ando un viento austral. Canta, canta compañero, canta, canta compañero, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta compañero, canta, canta compañero. Canta, canta compañero, que no calle tu canción, si te faltabas y vento tienes ese corazón. Canta, canta compañero, canta, canta compañero, canta, canta compañero, que no calle tu canción. Canta, canta compañero. Canta, canta compañero. El que ha sido marinero, cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana, con mucha luz se encandila. Abre brecha compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro, antes que se eche la miada. Abre brecha compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro, antes que se eche la miada. El pueblo que refranero canta con su propio rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Música Y ya hay que afinar el vino, es decir la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Música Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor y mala palabra, que esta misma sociedad, que la mayor grosería, la dice esta sociedad. Música Abre brecha compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro, antes que se eche la miada. Abre brecha compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro, antes que se eche la miada. Música El pueblo que refranero canta con su propio rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Música Y ya hay que afinar el vino, es decir la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Música Música Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor y mala palabra, que esta misma sociedad, que la mayor grosería, la dice esta sociedad. Música Abre brecha compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro, antes que se eche la miada. Abre brecha compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro, antes que se eche la miada. Música 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 Sabe sabrosa la fruta de cajana en su dulzor, hay bandera quien pudiera llenarte de más sabor. Música Música De la tierra el terremoto, y del viento el huracán, la arepa de Maico Joto, es de los dioses el pan. Música Música Baila brincando, bríncalo, al cascabel, picaíta, pica, picaelo, con ají tirel. Música Baila brincando, bríncalo, al cascabel, picaíta, pica, picaelo, con ají tirel. Música 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 Baila brincando, bríncalo, al cascabel, picaíta, pica, picaelo, con ají tirel. Música 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 Él le canta la tristeza que en el caney se metió Nunca la puede sacar porque la lleva por dentro El llanero canta y llora, el llanero canta y cabalga El llanero canta y llora, el llanero canta y cabalga Llorando el llanero, sufriendo el llanero Una bicha adentro, una bicha adentro Llorando el llanero, sufriendo su tierra, llorando su suelo Una bicha adentro, una bicha adentro, rastrojo adentro Y su tonada dulcita Como agua de tinajero Pa' endulzar su café negro Aunque no endulce su vida Iba llorando el llanero Una bicha adentro, llorando el llanero Una bicha adentro, rastrojo adentro Llorando su suelo, llorando hasta el sombrero Llorando el caballo, tierra adentro Llanero adentro, sufrimiento adentro Llorando el llanero, llorando hasta el sombrero Otro adentro, una bicha adentro Una bicha adentro, llanero adentro ¿Por qué? ¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado actiritas, todo el azul de mi cielo Si han caído toiticas, mis estrellas por el suelo A mi cruzita de mayo Le puse su florecita, pa' que me quite este llanto Que cantando no se quita Andale muchacho corriendo, dale al pisón Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón La tristeza de mi pueblo Será convertido en fuerzas Pa' que ya no siga enfermo, pa' que ya no siga enfermo Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón La patria es el hombre, la patria es el hombre La patria es el hombre, que no pisen La patria es el hombre, que no pisen La patria es el hombre, que no pisen La patria es el hombre Hace cuatrocientos años, que no pisen tu corazón La patria es el hombre, que no pisen tu corazón La patria es el hombre, que no pisen 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 La 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 Gracias por ver el video. 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 Más que vivirá con Isaac entreteniendo su sueño. Más que vivirá con Isaac entreteniendo su sueño. Madre, déjame luchear. Madre, déjame luchar. 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 Más que vivirá. Madre, tú me enseñar. Mamá, déjame luchar. Mamá, déjame luchar. Madre, 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 déjame luchar. Muchachos, pásame los foforos que sacan de la bardea Ese fuego alumbrará el camino pa' donde habrá que coger Pa' donde va a ser cantar y cantar Hasta que la vida se vuelva un cantar Y nuestro combate una sola canción Porque esa madera no sirve pa' guacal Porque esa madera es puro corazón Porque esa madera es puro corazón Porque esa madera no sirve pa' guacal Madera olorosa a jazmín café Madera preciosa, preciosa madera Madera esperanza, madera canción Haremos una mano con esa madera Para golpear bien fuerte A quien desde siempre golpea y golpea Nos golpea Nos golpea Muchachos tambor, manos quitiplas Solo se mojaron, vuelven a sonar Muchachos tambor, manos quitiplas Solo se mojaron, vuelven a sonar ¡Suscríbete! 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 Solo se mojaron, vuelven a sonar, solo se mojaron y en la orilla están Secándose al sol, pronto sonarán, siento un gran dolor en el costillar Se afloja el tambor y es por la humedad, solo se mojaron y en la orilla están Secándose al sol, pronto sonarán, siento un gran dolor en el costillar Se afloja el tambor y es por la humedad, solo se mojaron y en la orilla están El lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra Piden la vida y le dan un siglo pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa Mi mansa tierra Yo sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando pequeño Pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco Se enfrenta al mar y vuelve a tu canto de tu rupiel, llena de gritos el cardonal Y hay semerucos allá en el cerro, hay un canto hermoso para cantar Y hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a acentorar A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo Tras la esperanza que se le va La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo Esa esperanza será verdad, vuelve a tu canto de tu rupiel Llena de gritos el cardonal Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar Vuelve a tu canto de tu rupiel, que el pueblo manso ya escondarás Vuelve a tu canto de tu rupiel, llena de gritos el cardonal Vuelve a tu canto de tu rupiel, vuelve a tu canto de tu rupiel Llena de gritos el cardonal Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar Y hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a acentorar Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente Que el chivo manso siempre lo arrea, que eso no pasa si escondarás Vuelve a tu canto de tu rupiel, que el pueblo manso ya escondarás Vuelve a tu canto de tu rupiel, que el pueblo manso ya escondarás Vuelve a tu canto de tu rupiel Que con tu mamá mancha, oh madrona y rezandera Ay, 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 quien te diera con tu botella De canto mamá mancha, oh madrona y rezandera Ay, 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 quien te diera con tu botella Dicen que el Padre Nuestro, que rezabas por tu campo Te lo llevas en los labios, tu campo nada ha cambiado Ay, que miseria, en tu tierra un día Quien lo dijera, mi mamá pancha Ay, que miseria, en tu tierra un día Quien lo dijera, mi mamá pancha A tu campo mamá pancha, no lo visita el doctor Dicen que el Padre Nuestro, que rezabas por tu campo Viene a la capilla el cura, cada final este mes Pero se fue tu en ti creo, cuando el Tío Juan Cuando el Tío Juan, se te fue Dicen que el Padre Nuestro, que rezabas por tu campo Te lo llevas en los labios, tu campo nada ha cambiado Ay, que miseria, en tu tierra un día Quien lo dijera, mi mamá pancha Ay, que miseria, en tu tierra un día Quien lo dijera, mi mamá pancha Corral, corral, corral Ya no hay sol en la guerra Pa' comer la mazamorra La jorrita hay que ordeñear Corral, corral, corral Ya no hay sol en la guerra Pa' comer la mazamorra La jorrita hay que ordeñear Ibas contando moríos en las cuentas del rosario Pero a mundo, mamá pancha Ay, que rosario tan largo Pero a mundo, mamá pancha Ay, que largo es tu rosario Solo buen Ramón sabía Donde había leña seca Porque la verde ha hecho humo y te va dejando ciega Corral, 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 ya no hay sol en la quebra Pa' comer a mazadora, la chorrita hay que ordeñar Corral, corral, corretto, corral Corral, corral, corretto, corral, corral, corral Con brillos de puma rosa y con olor de guayabas La canción de Luis Mariano es canción entre los aguas Entre el agua de su mar y el cocotal de la playa Verdad de caminos, orilla de sabana Orillando el alma la canción de Luis Mariano Me enterró en mi propia tierra Verdad de caminos, orilla de sabana Es novia del cuadro la canción de Luis Mariano Me sabe a San Cocho de playa Verdad de caminos, mineral y humana Yo habéis mando cantos en la voz de sevillano Instrumental Música Es tierna como las manos de mi abuela en su plegaria La canción de Luis Mariano es canción de la esperanza Porque mi pueblo sea un pez reventador de atarrayas Perdón de caminos, orilla y sabana Orilla fue el alma la canción de Luis Mariano Me enterró en mi propia tierra No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Y rezan de buena fe y rezan de corazón Pero también reza el piloto cuando monten el avión Para ir a bombardear a los niños del Vietnam Para ir a bombardear a los niños del Vietnam No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, 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 no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, 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 no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz En el mundo no habrá paz mientras haya explotación Del hombre por el hombre y exista desigualdad Del hombre por el hombre y exista desigualdad No, no, no vas a arrasar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no vas a arrasar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar Ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar Ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar No, no, no vas a arrasar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no vas a arrasar No, no, no vas a arrasar Que triste se oye la lluvia En los techos de cartón Que triste vive mi gente En las casas de cartón Viene bajando el obrero Así arrastrando los pasos por el peso del sufrir Mira que mucho sufrir Mira que pesa el sufrir Mira que pesa el sufrir Arriba Deja la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es su vida Es su vida Sin mañana Ahí cae la lluvia Viene bien el sufrimiento Pero si la lluvia pasa Cuando pasa el sufrimiento Cuando viene la esperanza Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso Que triste se oye la lluvia Viven los niños En las casas de cartón Que alegres Viven los perros Casa del explotador Usted no lo va a creer Pero hay escuelas de perros Y les dan educación Pa' que no muerdan los diarios Pero al patrón Hace años, muchos años Que está mordiendo el obrero Que triste se oye la lluvia En las casas de cartón Que lejos pasa la esperanza De los brechos de cartón Para el primo la calor Que me parece que llora La chinita allá en la orilla Que no es una pesadilla Despierto tú puedes ver Que somos nosotros los Que no están matándose Que molleja primo Tan cristalito Que estaba en el agua ayer No es el mal aflito Lo que está matando Todos los días de hoy Para el primo la calor Que me parece que llora El pescador allá en la orilla Si le matan la semilla Que la vida le dará No hay flores en la ribera Solo pesas muertos hay Que molleja primo Tan cristalito Que estaba en el agua ayer No es el palafito Lo que está matando Todo lo que hay La guitarra enamorada De Armando Llorando Un coconero Cuando en la rada Se puso negro El lago Estando azul Y con el cielo La inocencia No mata al pueblo Pero tampoco Lo salva Lo salvará Su conciencia Y en eso Me ha puesto El alma Padre primo La calor Que me parece que llora La chinita Allá en la orilla Que no es una pesadilla Despierto Tú puedes ver Que somos nosotros Los que lo están matando De molleja primo Tan cristalino Que estaba en el agua ayer No es el palafito Lo que está matando Todo lo que hay En el La guitarra enamorada De Armando Llorando Un coconero Cuando en la rada Se puso negro El lago Estando azul Y con el cielo La inocencia No mata al pueblo Pero tampoco Lo salva Lo salvará Su conciencia Y en eso Me ha puesto El alma Padre primo La calor Que me parece que llora El pescador Allá en la orilla Si me matan La semilla ¿Quién la vida Le dará? No hay flores En la ribera Solo pesas Muertos Que molleja primo Tan cristalino Que estaba en el agua ayer No es el palafito Lo que está matando Todo lo que hay En el Como ha lloviznado el lar a la voz de Pigo Alvarado Él grita la madrugada Cuando ese gallo ha cantado Como resuena el requinto En tierras de Curarigua Se alimenta el gallo pinto Con flores de siempre viva Música A mundo que digo al cuatro Cuando suena por el puerto Dan ganas de chiarle mano A la risa y a los sueños De ver mi gente feliz Es decir que ya no más De los que ya han mandado aquí Música Que alegría hay en los ojos Del viejo brío Alvarado El turbial de los cardones Y son tricolor su canto Cuando se marchará Siempre cantará La música fresca De su manantía Música Como resuena el requinto En tierras de Curarigua Se alimenta el gallo pinto Con flores de siempre viva Música Dios salve viejo golpeo La belleza de tu canto Música Música Gracias por ver el video